Yo quisiera saber que yo te he hecho Yo quisiera saber por qué razón huyes de mí Dime por qué, por qué no tienes derecho No admito que tú me trates así Si te ofendí Di qué te he hecho, dime por qué O en qué yo te ofendí Si lo haces por traición o por despecho Ay, negra, ven y ven donde mí Y dime qué has hecho Y yo te doy si tienes la razón Marqui, marqui, vuelve, negra, linda, vuelve ¡Vamos! ¡Vamos! Yo te doy si tienes la razón Pero ven, ven, ven y dime qué has hecho Yo te doy si tienes la razón Para baranchar, para vacilar Yo te doy si tienes la razón Pero quiéreme, pero quiéreme Yo te doy si tienes la razón Oye, no, oye, no, como lo dices Yo te doy si tienes la razón La razón para vacilar conmigo Yo te doy si tienes la razón Ven, ven, ven y goza morena Yo te doy si tienes la razón Pero quiéreme, pero quiéreme, pero Yo te doy si tienes la razón Yo te doy si tienes la razón Gracias.